Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente. Vamos a complacerlo con esta versión, se titula por qué caminamos ahora con la gente.